¡Ya! El único que ha estado ganando ha sido Duarte Es porque es de patear, me hace trampas Y porque vosotros habéis caído varias veces Es que te calles Le bajas la garganta y miras los ojos, ¿vale? Le bajas la garganta y miras los ojos De uno en uno, ¿eh? 3, 2, 1 Brawl ¡Ah! Que casi me equivoco de personaje ¿Cómo se usan los guantes? ¡Pero me han aquí cobarde! ¡Madre mía! Es que la parida es pequeña, ¿no? ¡Muir! ¡Uy! ¡El demonio! ¡Vamos! ¿Vos hacéis eso de invocar a... De cogerlo? Es que no nos gusta el personaje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he cogido! Me envio... ¡Pando, chicos de puta! ¡Vale! Tú sabes usarla Crosh ¡Que te calles! Casi me cargo Ah, los ha matado los 3 Josema En vuestra cara Pues ahora, como Josema sé que hemos matado Le toca a él Exacto Bueno, pues el siguiente minero Le cambiamos al equipo al rojo Y a Brian y a él Cogemos todos a cual? Brian, elige tu que eres el último en perder Si Es el japonés Bueno vale, la cocina esa ¿Cuál? Ah, esa Cassidy Casi Mea chino Dios ¿Sois la policía y venís a mi porque soy inmigrante? ¿O soy? ¿O soy yo? No, este es el inicio de una pelicorno No has pagado tus facturas No has pagado tus facturas Ay que soy yo el que se ha caído No 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 Mira, escucha Un rato 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 Ete matado ¿Qué? Te mato a dos veces. Bueno, pues ahora le toca el turno a... Ah, que más ha matado. A Duarte, que ha sido tú. Si me ha metado otra vez a mí. No, a Duarte. Ahora ya no me ha matado más. Ah, ahora ya me ha matado más. Pues luego Lua, lo meto a Duarte. Que ha sido el segundo que me ha matado. Elijo yo ahora. El dragón. Elijo yo hijos de puta. ¿Tú qué vas a elegir? Coge el dragón. ¿Por qué? Cojas al puto dragón. Brian, cámbiate, ¿no? También. Eso es rincón, ¿no? Brian, el dragón. Nadie ha dicho que jugara yo. ¡Te cojas el dragón! A ver, el dragón o el... Yo qué sé, alguno que no hayamos jugado aún. ¡Ay! Ya lo tengo. Este. Ese no lo hemos jugado. Ah, bueno. Al final lo hemos cambiado. No te rincona. Brian. ¡Vamos, pueda! Que consta que Duarte es el más cercano a ganarnos, eh. Sí, pues ahora me voy a necesitar. Ahora es cuando pierdo. Vamos a que pegamos una paliza, tranquilo. Dejadme, amigo. Madre mía. Esta zona es muy pequeña. No os caigáis, eh. ¿Sabéis cuál se oye cada uno? Pues ya no. Vale, tú es ti. Dios mío. Que no se engañe con sus trucos y artimañas. ¡Matada de la puta de Babilonia! ¡Oh, oh, fuck! Pero me querí dar armas. Para decirle a un niño malo. No dejándome jugar con juguetes. Están muy pequeños. Que me dejé jugar con juguetes. ¿Qué? ¡Chicos! ¿Qué está pasando? Que se te cae la puta. ¡Adiós! ¿Por qué? He calculado mal. ¡Lanzando el petardo! ¡Vamos! ¡Sauwi! ¡Es que me equivocaste en dirección, tronco! ¡Me querí dejar un arma! ¡Puta madre que me has matado a otro! ¡No! Me he matado uno Yo te he matado dos Y tú has matado una Así que estamos en paz Y a ti te he matado una Que te calles, cara de re Otra vez Esta Esta La gorda Porque jala mucho Jalapeño Se llama Y dale Me cago en la hostia Madre mía Os vais a llevar una paliza No voy a poder ir con ella Oriol Ay, me duele el dedo Espérate Que me duele el dedo Que no puedo jugar Que me duele el dedo Se me duele el dedo No voy a pedir mi ataque Ahora No Es que me estabais esperando ya Cabrones A cualquiera se acerca Pero no me tiré Pero no me tiré ¡Cosa! ¡No! Escucha, baila El baile Se me duele el dedo Podrío Toma, te lo has llevado Dios ¡Haz jugado por culo! Tío, que malos que son Que te calles, coño He matado dos Ya gano, ya gano Está ganao, está ganao ¡Futa! 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 Me encanta el sonido a las distancias ¡Futa! ¡Futa! ¿por qué? 4 JAJA ya que error Hey pero os he dejado a 2x2 2x2 Blue team wim No, no, todos no. A mi me ha matado el hijo de puta de... Eh, pero he hecho dos caos, tío. Soy el mejor. Por algo os enseña a jugar este juego. Vamos a hacer un 2 a 2. No, vamos a hacer un 2 contra todos, pero todos con el mismo personaje. Oh, hostia. Vale, con esto. Espera, voy a quitar los equipos. No, espérate. No, pues todos con el mismo personaje. Sí, está para elegir todos. No, Kroos no, que tú sabes usarlo. Kroos es tu main. Que no. Que os pongáis a la bestia. Este, que me vais a usarlo. Que os pongáis a Hala. Él sí, os pongáis a Hala. ¿A Hala por qué? Porque sí. Porque Duarte sabe usar el chino. ¿Será eso? Pues claro que sabes usarlo. No sé si eso lo está apureando. Mierda. Puto Brian. Venga. Vamos a Hala. Este, luego, luego quiere una partida para el Chis. 3, 2, 1. Roll. Hostia, ¿cuál era yo? ¡Adiós! ¡Que me caigo! Esa vida, ¿no? Vale. No sé cuál soy todavía. A ver. ¡Que no toques! Jawin Duarte. Me dijo que ha sido el cabrón. ¿Qué pasa? ¿El único ataque que vale es ese o qué? ¡Oh! ¡Venga, llama! ¡Que me he caído! Da igual lo malo que seas. Con que quedes sub más allá que sub que Josemo. ¡Venga! ¡Venga ya, loco! ¡Vala. ¡Pilotazo, la gana! ¡Lá! ¡Venga, ya. ¡Venga, loco! ¡Joder! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Qué? ¿Le vas a quemar, tío? ¿Quién es azul clarito? Azul clarito es... ...este Eduardo ...el segundo es Brian ...y yo soy el... ...el rojo Eso es muy elegante, tío ¿Por qué? Dice persona de color Un taxista, tío Una vez que decimos ...no, pues el no sé quién fue, creo que fue por ahí ...un amigo de clase ...que dijo, no, no sé qué ...encontremos un señor de color ...no sé qué, y hace un señor de color y el taxista ¡PUTO ALEGRO! ¡Hijo de madre mía! Toma estereotipo del... ...españolazo ...machista y... ...y racista ¿Eso es taxista? Sí, sí, eso es taxista Y tan pancho, tío ¡El puto negro! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Vayan! ¡Vayan, confío en ti! No confía demasiado ¡Pues no lo ha conseguido! ¡Pues no lo ha conseguido! ¡Pues no lo ha conseguido! ¡Chaval! ¡Todos! ¡Full cross! ¡Full cross! ¡Vamos a jugar al parchís, va! ¿Qué parchís? ¡Full cross! ¡Que me apetece jugar al parchís, tronco! ¡La última! ¡La última! ¡Que si no el vídeo queda muy corto! ¡Esperate! Seguimos en el vídeo, ¿verdad? ¡Es que si no queda muy corto el vídeo! ¡Os quiero a todos! ¡Tengo uno de todos aquí Willy! ¡Es coming down! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si cada uno se va a poner el que da la solución! ¡No! ¡Yo cross! ¡Con todos! ¡Todos! ¡Hijoputa! ¡Que yo no quiero a este! ¡No! ¡Que no quiero! ¡Que tú eres bueno con todos! ¡Cacallar! Vamos a ver si se repite lo de antes Que antes les he echado un... Trece... Trece menos dos ¡Qué horrible! ¡Iba yo ganando! ¡Que vas ganando! ¡Iba ganando! ¡Iba ganando! ¡Iba ganando! ¡Chaval! ¡Desde el principio he empezado yo! ¡Cinco seis nueve! ¡FRAWL! ¡Que me comas de nabo! ¡Que esta mierda que haces! ¡Que esta mierda que haces! ¡Que esta mierda que haces! ¡Jodido graya! ¡Que me comas de nabo! ¡Que me veo con la bomba eh! ¡Nooo! ¡Toma! ¡Que me matas del punto tio! ¡Que me matas del punto tio! ¡Toma! ¡Que me matas del punto tio! ¡Que me huya! ¡Que me huya! ...y para siempre... ...bueno... ...que le estoy dando aquí... ...que te calles, cara de red... ...no... ...no... ...ah, a tomar por culo... ...me cago en tu madre... ¡Venga, llame! Me cago en tu madre... ¿Cuánto tiempo estamos jugando a esto? Todavía no has aprendido que a mí no me puedes atracar desde arriba... ...que te hago el láser y te revivo... ¡Mira el láser! Me puse lo por el culo... ¡Que no me toques! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Dios! Se me olvida de que estamos grabando ¿Y qué? ¿Y dices tacos? ¡Joder! ¡No! ¡Joder! Casi he suelto muchas más cosas ¡Ah! ¡Ve lo que quieras! ¡Nuestro canal! ¡No nos censuramos! ¡Pues a la bomba! ¡Que mala hostia tenía! ¡No venga! ¡Ya tronco! ¡Hacerla más! ¡Te has matado! ¡Chema! ¡Qué! Ojalá se os vaya la conexión hijo de puta ¡Ah! ¡Ángel no le ataque! ¡Ángel no le ataque! ¡Ángel no le ataque! ¡No le ataque por arriba! ¡Porque no lo veis! ¡No! ¡No le ataque por arriba! ¡No le ataque por acá! ¡No le ataque! ¡No le ataque! ¡Nada mierda! Te lo he dicho, que te lo he dicho, que no puedes atacar a Orion por arriba. Pupo caranchoa. ¿Qué? Pupo caranchoa. ¡Oigo! Y la ganaré dos media opinas, ¿vale? En nuestro canal no nos censuramos. A puños, la última es a puños. La última es a puños. Vale, vamos. David, a puños, tú tienes puños. No, 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 eso no vale. Eso es un vacío ilegal que no... Eso es más ilegal que el día que pase una lavaja por aduanas. ¡Ya! Eso fue en Alemania, ¿no? O eso fue Óscar. Vosotros pasaste en putas ballestas. No. No, es verdad. En Alemania no me acuerdo mucho porque alguien me pegó un pedotazo en la cara con la botella de ketchup. Player 3 wins. ¿Eh, Brian? No sé, yo solo me acuerdo de un corchón de madera. Sí, sí, también eso, ¿verdad? Podéis ver Ale maniando en Levilla Productions. Para entender todo esto. Ale. Como siempre, Chema, el gusaminero es mi última. Que te caes, paternero. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.